El liderazgo de equipos, liderazgo virtual y multicultural. Bienvenidos a esta Masterclass. Acompáñenme, por favor, para conocer lo que es el liderazgo virtual y multicultural. Nuestro objetivo será conocer este liderazgo virtual y multicultural. Y, por supuesto, nuestra meta estará en describir este proceso sistemático de este liderazgo virtual, pero también de una forma directa, explorarlo, para que al final podamos tener una competencia clara de identificación de este liderazgo virtual y multicultural en ambientes conocidos. Cuando hablamos claramente de este proceso, tenemos que saber que el proceso es sistemático. Y si es sistemático, indudablemente es un paso a paso. Y si hablamos de esas habilidades que deben de establecerse en este liderazgo virtual y multicultural, tendremos que en este caso señalar tres específicamente. La primera, la inteligencia cultural. Es decir, es ese proceso de desarrollar la capacidad de comprender, de adaptarse a diferentes culturas, normas y valores. Es algo indiscutible. Y sobre todo, aprender sobre las diferencias culturales y ser conscientes de perspectivas diferentes que pueden haber en otras culturas para evitar malos entendidos y promover la inclusión. La segunda habilidad es la habilidad de comunicación virtual, una que se vuelve fundamental. Es decir, dominar aquellas habilidades de comunicación virtual nos permite establecer un vínculo directo. Ejemplo de esto es la escritura clara y precisa dentro de este ambiente. Es decir, la escucha activa y la capacidad de adaptarse a los diferentes estilos de comunicación es claramente una habilidad que debe trasladarse a la comunicación virtual. Y la tercera habilidad es el liderazgo, en este caso colaborativo. En este hay que fomentar la colaboración y el trabajo en equipo en un entorno virtual. Y ojo con esto, que no es lo mismo presencial. Y cuando hablamos de fomentar esa colaboración de trabajo en equipo en ese entorno virtual y multicultural, es que debemos establecer metas claras, delegar responsabilidades, fomentar la participación activa de todos los miembros de ese equipo. Y eso nos va a facilitar la creación de un ambiente de confianza y de apoyo mutuo. Estas son las habilidades del liderazgo virtual y multicultural. Es un honor el estar con ustedes. Estas son las habilidades del liderazgo virtual.